La casa del tesoro de Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37.6. Cuán inagotable es la casa de los tesoros del Altísimo. Cuán cerca está Dios de nosotros cuando estamos dispuestos a acercarnos. Y cómo Él viene a nosotros con refrigerio cuando nuestros corazones están sintonizados y lo desean sólo a Él, porque los deseos de los justos serán concedidos. Dios tiene para nosotros hoy un estímulo de familiaridad divina, una vida divina, para fluir a través de nuestro ser, que será suficiente para nosotros en todos los tiempos de necesidad. Cuando Dios está a tu favor, ¿quién contra ti? ¿Qué bendita seguridad es esta para el corazón hambriento? ¿Cómo emociona a uno hasta lo más profundo de su alma? Ven a la mesa del banquete, esa maravillosa reserva, ese grandioso y bendito día de cita para nosotros con el Rey, para que podamos creer que todas las preciosas promesas son para nosotros, sí y amén, según nos atrevamos a creer. Creer en Dios, descansar en lo que Él dice, porque no hay ni una jota ni una tilde de la palabra que fallará hasta que todo se haya cumplido. ¿No ha prometido y no cumplirá también? Nuestro bendito Señor de vida y gloria nos inculcó antes de partir que enviaría el Consolador y que el Señor nos escucharía cuando oráramos. El Espíritu mismo produce luz y verdad para edificar la iglesia en la santísima fe, a fin de que estemos preparados para toda actividad en Dios, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros para llevar a cabo lo que Dios ha declarado y ordenado, para que demos frutos preciosos y salgamos regocijándonos, cantando y cosechando juntos. Mantenerte en el lugar del pacto donde estás escondido en Cristo, donde sólo Él está reemplazando, controlando, guiando, dirigiendo y haciendo que vivas sólo para la gloria de Dios.